Hola, buenas noches técnicos y técnicas de emergencias sanitarias, bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la valoración inicial de las fracturas de cadera. Antes de empezar quería aclarar un pequeño detalle. Mucha gente confunde las fracturas de cadera con fracturas de pelvis. La fractura de cadera no es solo del hueso que coge el fémur a la pelvis, sino la cabeza y cuello del fémur también forman parte de la cadera, porque forman parte de la articulación de la cadera. Se ha declarado este pequeño detalle, seguimos. Siete de cada mil personas mayores de 65 años tienen una fractura de cadera al año en España. Teniendo en cuenta lo envejecido que está este país, es una barbaridad. De gente se rompe la cadera y todos sabemos que la mayoría son mujeres debido a la osteoporosis que se produce a partir de la menopausia. Cuando llegamos a un paciente con una fractura de cadera y está en un centro sanitario, la faena ya la teníamos hecha. Está valorado, igual han hecho esta ideografía, así está diagnosticada la fractura de cadera y simplemente es preparar la camilla, el colchón de vacío y trasladar. Por lo tanto nos vamos a centrar en vía pública y domicilios. Da igual que sea un domicilio o vía pública. Lo primero que tenemos que hacer al llegar al lugar donde está el paciente es valorar el entorno y mirar cómo se ha podido producir esa caída, si se ha roto la cadera y luego se ha caído o ha pasado algo, se ha caído y debido al desgaste de la edad. O como ya he comentado, la osteoporosis en mujeres, que también pueden tener los hombres, pues más común en las mujeres, se ha producido esa fractura y luego han caído. Por lo tanto, debemos de retirar todos los objetos que nos puedan dificultar el acceder al paciente y poderlo atender adecuadamente. Una vez realizado esto, ya empezamos con la valoración e inicio. Nada más llegar junto al paciente podrás comprobar si está consciente, si está inconsciente, si está orientado o no, viendo cómo se expresa y se comunica al paciente. Si el paciente no habla y está tumbado boca arriba y no responde estímulos, pues está inconsciente y entonces cambia las prioridades de actuación. 99 casi por ciento de las fracturas de cadera cuando llegamos, que no sea un accidente de gráfico, un atropello o un precipitado, cuando lleguemos va a estar consciente. La típica persona mayor que se rompe la cadera y se cae o se cae y se rompe la cadera va a estar consciente. Por lo tanto, el X ABCDE ya lo tenemos hecho. Nombro la X porque es un paciente traumático. De hecho, ahora veremos en la valoración que hay que tener en cuenta el shock hipovolémico porque son fracturas que sangran. Le hemos de tomar todas las constantes vitales, incluida la glucemia, porque ha podido ser una fractura provocada por una caída, por un bajón de azúcar en un paciente diabético, por poner un ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, relleno capilar, glucemia digital y pulsos distales. ¿Por qué pulsos distales? Tenemos que tener en cuenta que por ahí pasan varios vasos sanguíneos principales, como puede ser la arteria femoral. Los grandes vasos pueden estar presionados por el hueso desplazado al estar fracturado. Puede estar pediscando o incluso haber seccionado uno de estos vasos. Y en ese caso no tendríamos pulsopedio. Hay quien dirá, ¿y por qué no tomas el pulpitio? Porque tomar el pulso pulpitio es muy complicado. Es mucho más difícil que encontrar un pulsopedio. Lógicamente, antes de crear una alarma, intentaré encontrar pulsopedio en el otro pie y lógicamente, si no hay pulso, pues se debe llamar al médico coordinador para pedir un recurso superior para que hagan una valoración más asociativa o incluso alinear la fractura para evitar las complicaciones de la compresión venosa. Puede ser una radiomiólisis. Tenemos que tener en cuenta que las fracturas de cadera sangran alrededor de un litro de sangre todas. Por lo tanto, empiezan a aparecer signos de exóquipo volémico leve del segundo grado. Como puedes ver en la imagen, hasta 750 ml de sangre se considera grado 1 y se caracteriza una frecuencia cardíaca alrededor de 100 latidos por minuto, una tensión arterial normal unos 120-70 más o menos, la presión arterial media es la misma o un pelín aumentada, y está con unas 14-20 respiraciones por minuto. Por eso digo que hay que tomar todas las constantes vitales. Frecuencia cardíaca, relleno capilar, frecuencia respiratoria, glucemia digital para descartar otros motivos por los que se haya podido producir la caída. De hecho, tengo, lo pondré aquí, un caso clínico que no me acuerdo si era en podcast o ya era en vídeo, que hablo de una fractura de cadera que había tenido una hipoglucemia, se había caído, se había roto la cadera al caer. El paciente con una hemorragia leve, grado 1, estará ligeramente ansioso y consciente. Ansioso va a estar sí o sí por el dolor, pero no permitamos que ese dolor nos enmascare la posible hemorragia que puede estar sufriendo el dolor del paciente. Y la solución, en este caso, es sencilla, activar la atención primaria o el PAP y logesia y cristaloides para reponer volumen. Y el sangrado que se produce en una hemorragia de cadera, estábamos hablando que podía llegar hasta el litro, sin afectar la arteria femoral, que sería la hemorragia tipo 2, que perde entre el 15 y el 30% del volumen sanguíneo. Tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. La tensión sigue normal, alrededor de 120-70. Pero aquí la presión arterial diferencial, la media, ya está a la baja. Es un signo de shock grado 2. La frecuencia respiratoria estará en una ligera taquimnia, 20-30 respiraciones por minuto, y el paciente seguirá ansioso. Una vez hemos valorado las constantes vitales, seguimos con la exploración física, realizando la oración secundaria, mirando en qué zona tiene dolor, cómo es el dolor, la rotación que hay, el desplazamiento que hay, si hay acortamiento del miembro, la impotencia funcional, etc. La clasificación de las fracturas de cadera está regulada por la zona que se ha producido la fractura y el tipo de fractura que es. En general, la clasificación se divide en extracapsular y intracapsular. Las intracapsulares son las fracturas de cabeza y cuello de femur. Las extracapsulares son las intertroncantéricas y las subtroncantéricas. Como podéis ver en el dibujo, en este dibujo tenemos la clasificación según la zona de fractura identifica la zona de la fractura. Las fracturas intracapsulares son la fractura capital, que es la parte de arriba de la cápsula de la cadera femoral, la fractura transcapital del cuello femoral, la fractura transcervical del cuello femoral y la fractura basiccervical del cuello femoral. Se dividen en fractura intertroncantérea, fractura subcontractérea, fractura del trocante mayor y fractura del trocante menor. Para fracturas de cuello femoral se utiliza la clasificación de Gardner y la clasificación de Powell que se basa en el grado de inclinación de la línea media de la fractura. La clasificación de Gardner va de tipo 1 a tipo 4. La fractura tipo 1 habla de fractura incompleta, la fractura tipo 2 habla de fractura completa pero sin desplazamiento de la misma. La fractura tipo 3 es la fractura completa con desplazamiento inferior al 50% y la de cuarto grado entre el 50 y el 70%. La tipo 2 entre 30 y 50% de rotación. ¿Cómo deberíamos evacuar una fractura de cadera? Pues lo ideal para evacuar una fractura de cadera es con el tablero o la camilla de tijera. Si no es posible utilizarlo, el siguiente dispositivo más adecuado es la lona de rescate que aún te permite llevar al paciente completamente recto. Lo menos recomendado es la backchair. Pero si no tienes más remedio porque no dispones de otro dispositivo o no hay forma de poder evacuar al paciente, no tienes cerca un parque de bomberos para poder pedir apoyo para la evacuación, pues si no tengo el lomo de todo como se puede utilizar la backchair, algunos me van a sacar la escoteta, pero si no hay otra forma el paciente tiene que ser evacuado. Se pueden colocar cojines dentro de, o sea, en la superficie de la camilla para cuando se siente el paciente y no se honda tanto y no se desplace el miembro fracturado y así evitarlo. Lo más posible los riesgos, pero la forma ideal es camilla, cuchara o tablero espinal. Incluso tablero espinal, colchón de vacío, paciente, araña bien atadita. Se puede utilizar y yo lo he hecho, lo he evacuado, he llegado a mi camilla, he dejado al paciente la camilla, he retirado el tablero. Nunca me cansaré de decirlo y no es porque lo diga yo. La evidencia científica así lo demuestra. No hay que trasladar el paciente con el tablero. Ya repetiré un vídeo porque lo tengo solo en podcast hablando de este tema. Todos los protocolos internacionales, incluso la Sociedad Española de Cirugía, dice que los pacientes no deben de ser trasladados en tablero porque el tablero es recto, la espalda es curva y queda apoyado al paciente en talones, coxis y homoplatos. Y si tenéis una fractura de cadera es ideal, ideal para joderla más porque está apoyado en esa zona. Otra, transmite las vibraciones del vehículo y el colchón de vacío está demostrado, te absorbe, está en 95% de las vibraciones del vehículo. Además estoy harto de ver pacientes que conforme los pasas al colchón de vacío, ¡ay! Así no me duele casi o incluso no les duele porque hay que dar la fractura completamente alineada y al quedar ahí comprimidita y no presiona el colchón de vacío, sujeta, no tienen dolor o les cede muchísimo al dolor. Por lo tanto, las fracturas de cadera hay que trasladarlas en colchón de vacío y no hace falta llevar al paciente como una momia de abdomen para arriba no tiene nada, le puedes dejar hinchar el colchón, pues lo puedes dejar sin ajustar del todo el cuerpo para que vaya más cómodo el paciente, incluso levantarle un poquito de respaldo antes de hacer el vacío y realizar el traslado, controlando las constantes vitales porque como ya hemos dicho son pacientes que sangran y te pueden hacer un shock y polémico, de hecho lo hace, leve pero lo hace y no hay que olvidar que en la pelvis caben dos litros de sangre, la inflamación producida por la hemorragia empieza a hacerse visible, el paciente está en shock severo, porque caben dos litros, ya es una hemorragia grado 3, 4, paciente inestable, muy grave, por lo tanto hay que controlar las constantes vitales por el camino para detectar los cambios que nos van a indicar que está apareciendo un shock hipovolémico, una complicación por esta fractura, de hecho el 8% de las fracturas de cadera fallece es un número pequeñito, pero ahí está esto es todo para el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así darle like y suscribiros muy buenas noches, como siempre digo, nos vemos cuando suena la sirena